Mauricio Zuleman, bueno, hoy presentamos un martes de café, un gran evento de esos que hacen en época como los que tu papá nos regalaba en vida, el Día Internacional de la Mujer y muchas campeonas. Ha sido un día muy especial, con gran satisfacción, muy contento, muy motivado, con mucha energía, muchas mujeres nos dieron lecciones de vida al día de hoy y salimos con muchas ideas para implementar. Mauricio, también se hace un anuncio de una pelea que la persona está en la demanda. El mundo estará viendo a la princesa azteca, la guerrera azteca, Jackie Nava contra la Barbie Juárez, campeonato mundial gallo del Consejo Mundial. Vamos a fabricar un cinturón diamante para esta pelea y pues felicito de manera muy especial a Fernando Beltrán, a Osvaldo Quicle, Azteca Televisa, se ponen de acuerdo para que esta pelea se le dé al público y sobre todo a ellas que tanto lo merecen. Mauricio, el 18 de abril, otra gran pelea femenil para conmemorar los 50 años de existencia de Cancún, la niña Gómez. Sí, 50 años es un destino que es el destino más importante de América y pues ahí estaremos para festejar estos 50 años de Cancún. Muchas gracias, no se olviden de Boxeo Knockout Informa.